¡A la gordo! ¡Vamos a hablar sin problemas, Briggs! ¡Sí, sí! ¡Sale, sale, sale! ¡Jesús, por favor, Jesús, que no me lo encuentre! ¡Dale, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ayuda! ¡Ayuda, gobierno! ¡A la gordo! 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 ¡Ayuda! ¡A la gordo! 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 ¡Hijo! ¡A la gordo! 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 ¡Ayuda! ¡A la gordo! 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 Ok… Están conmigo y creo que Christian se fue para abajo Vale… Voy a reponer eso… Almendra va conmigo… Nos encontramos otro… Que están todos… Vamos todos acá juntos… ¡Vamos todos juntos! Esta se activa por dos Por dos, por dos Sale, sale Gatos Acá tengo una misión No sé en quién confiar Está difícil COVID-19, no sé si sea COVID-19, creo que no No sé ¿Qué me cuentas, Sammy? Que sea tu historia Si me buscas, es porque te conviene Ok, estuvo el café El moradito con nosotros El blanco acaba de venir de arriba Ya lo vieron a alguien, a un naranja No sé quién lo vio Vamos a ponerle este ¿Qué pasó? A ver Viru Drago no ha hablado para nada, el Viru Drago ¿Qué es el negro? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Alguien vio algo? Skip Vale No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué dice Skip Kratos? Y luego dice Bote No sé No sé Skip Bote no vi nada No, 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 no sé No sé si creerle a Kratos No sé No sé, yo no Bueno Bueno, sale Skip Mira, se salió Christian Salió Christian Vale, voy a dar Skip Por el momento tal vez hayan dos impostores Tal vez hayan dos impostores Vale, vale A ver qué tal, qué pasó Falta Este Viru Drago Botego no ha votado Y no ha hablado nada No, sí, mira Acabo de hablar porque yo no sé Porque no sé Que Skipen porque ¿Por qué votaron? No sé, nada más Pero no la votaron Es que me dio curiosidad Dije Sí Síguelo Ok No confía Ni en vivo Ni en Kratos Vamos a contar Sí, es que Kratos Porque se me hace sospechoso Que haya dicho eso Al momento No, Skippear Skippear así rápido Como que Muy sencillo Ajá A ver A ver, estoy acá por el botón Ah, ya estás Yo y todos somos Por acá, por la cocina No No Tampoco Dos Ah, me faltan tres Tú y tus hijos Ah, esa no es la sala Es la otra Ah, no, no No es acá No me acuerdo Dónde estaba la sala Mira Mira, ahí está Viru Dragón Ahí está Viru Dragón Él está solo Está solo No, vente, vente No sé que está Hijo de Arriba Vale, vale Voy para arriba Para desactivar esto, ¿no? Ah, no, no Es acá, es del otro lado Voy para allá Es del otro lado Vale, vale, vale Sí, llegamos Sí, llegamos Sí, llegamos Corre, hijo Corre Voy, voy, voy No sé Creo que es por acá Creo que es por acá Pero no se activa No se activa Ya, ya, ya Ya, ya No llegamos No llegamos No llegamos Vale, vale, vale Ya, ya, ya Lo repararon A ver, el que esté cerca de ahí No es Ah, no, mira Kratos no es Ahora desconfío Uno de ellos no es Uno de ellos no es No Vale A ver Hey, Kratos se quedó Sí, sí, sí Y Blanco se quedó Creo que es Kratos, eh Porque ellos van con nosotros Y acá está Viru Drago También está solo Siempre está solo Mira Es el negro, es el negro Vamos a reportarlo Es el negro Vale, vale, vale Es el negro Huevo, es el huevo Huevo, huevo Te dije, te dije, te dije Te dije que el negro No estaba hablando mucho Te dije que no estaba hablando mucho Vale, vale, vale Yo te apoyo, yo te apoyo Yo te apoyo Vale, es el negro Vamos a Es el negro, vale Lo vi junto con Con Briggs Sale, sale Junto con Briggs Vale, vale Te dije que se me hacía Muy sospechoso Porque No hablaba Y se iba solo también Yo no Vale, ya voté Vale Alguien se va a salvar por acá No sé quién se va a salvar Vale ¿Quién falta por votar? Ah, Kratos, ¿no? Kratos Voto de confianza Vale Es rojo No es verdad Yo estaba con el rojo Y te vimos Confiésalo Confiésalo Estuve con amarillo y café Ahí está Es rojo Te está acusando a ti, ¿eh? Porque tú lo acusaste Te está acusando a ti Ya, que lo saquen Que lo saquen Confiésalo Te está Te está votando el negro, ¿eh? Te está votando el negro Pero ya lo sacamos Ya lo sacamos El blanco El blanco no vota Así que tal vez sean ellos dos El blanco Tienes razón, el blanco, ¿eh? Ya votó Kratos Ni bien le dijiste Ya votó, ¿eh? Qué raro Mira, votó por ti Votó por ti A ver No era No era Entonces es el blanco Es el blanco, es el blanco Van a sospechar de nosotros dos, ¿eh? Es el blanco, es el blanco Mira, mira Mira cómo se queda aquí Bueno, voy a terminar mis tareas Yo creo que es Kratos Porque Kratos Como que es el que ha estado Engañando a todos Ahí está Kratos Te está siguiendo, ¿eh? Te está siguiendo Kratos Me está siguiendo a mí Me está siguiendo a mí Aquí estoy con Kratos Si pasa algo es Kratos Aquí estoy con Kratos Para mí, creo que te estaba Sabía que estabas ahí Ok, acá es Kratos Vale Es Cuatro, cero, dos Cuarenta y nueve ¿No? Nueve Uno Siete, siete, cuatro Sale 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 Mira Kratos está solo, ¿eh? Todo el tiempo está solo Voy a ir Voy a ir Y ya sabes qué hacer Mira, acá está Kratos Solí Pero parece que se está haciendo actividades No sé A ver Yo sospecho de Almendra Sospecho de... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Coby! ¡Ah, no era Almendra! Te dije que era Almendra Qué cabrones No manches Es que no hablaron mucho Vale, vale Bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué tal nos van a esa bardida Sale Sale ¿Quién entró? Tontos yo Sucio Van Qué nombres tan raros A ver, voy a ponerle Cobra Kai Cam Cam Naruto No manches Y todavía trae su banda Y todavía trae su banda, ¿no? Y el color naranja de Naruto Y Black Black Desconfío de Black Men Ya desconfío de Black Men Desde ahorita Y Legendary Eso está bueno Está buena esta partida Se ven que la mayoría Son como que expertos Se ven que son expertos A la verga ¡Oh! ¡Oh! ¡Sale! ¡Ponemos a hablar sin problemas, Briggs! ¡A huevo! Yo estaba Estaba súper tenso Cuando vi que Yo también Me salí Bueno, maldita Para quienes no sepan Me tocó ser este Impostor con Briggs Entonces va a estar bueno Vale, Briggs Esta es la primera vez Que nos toca hacer a los dos Sí, me Voy a agitar El motor superior Voy a agar Suelta y de esa Puntura ahí arriba Vale, vale A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba Yo estaba aquí en la mesa ¿Alguien te vio? No, no, no Naruto o Black Men A ver, vamos a ver Impostor.exe ¿Qué pasó? Todos estábamos en el comedor Yo puse Es el negro ¿El negro? ¿Dónde, dónde? A ver ¿Por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Obviamente Como somos los malos Podemos votar por quien quiera Para descartarnos ¿Serás tú? Es el negro Bueno, creo que nadie, ¿verdad? No, nadie No, nadie, vale, vale Nadie Esto se pone intenso Sí, o sea Es como que Vale Voy a hacerme pato Voy a irme con alguien Y ahí lo Me lo funo Yo igual Chingues Es que están todos acá Voy a ir por tontos Por tontos yo Vale, saboteé la luz Saboteé la luz Saboteé la luz Saboteé la luz Saboteé Tienen que ir Tienen que ir Tienen que ir Uno o dos van a ir Pero no me quiero arriesgar ahorita A ver, a ver Voy a ser el pendejo Chingues Ahí vas, ¿no? Ahí vas No, acá Vamos, vamos, vamos Mata, mata, mata Sí, sí, sí Sale, sale, sale No, ma Eso estuvo bien atascado Güey Ganamos de uno Estuvo bien atascado Nos atascamos con el pobre vato Tres contra uno, ¿eh? Qué atascadísimo Vamos a ver Vale ¿Por qué escucho doble? El micrófono de Briggs Ahí ya ¿Están grabando? Sí Yo sí Yo apenas iba a conectar Todo mi desmantel ¿Cómo este? ¿Cómo me cae mal? Ah, ya Luego me sale como hasta la quinta Lo de la tarjeta ¡Es poporunda! ¡Es poporunda! ¡Es poporunda! Vale, vale, vale A ver, a ver quién es Tu poronga Sale, sale Te creo, te creo Te creo Yo también voy a decir Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi También Fue el Porongas El porongas El porongas Yo lo vi También el testar Yo lo vi Tu poronga Tu poronga ¿Qué onda con ese nombre? Vale Yo voto Ya lo vieron tres Con tres lo sacan A ver, sale Voy a votar Tu poronga Sale Ya, ya valió madre Testar Sale Tomala, papá Oye, pero votó por ti, ¿eh? Ahí está Sí, sí Un huevo Nos falta uno O son tres Creo que son tres, ¿no? Ni me acuerdo ¿Cuántos puso? No, 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 no Dice Dice que falta uno Vale, vale Rayo, cerraron las puertas No, no, no Te voy a arriesgar a esta colita ¿Quién va para allá? ¿Quién va para allá? No me digas 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 Sale 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 3 8 7 82 Vale Sale Me confundí Me entro a ser de la tarjeta Ese es el más complicado A huevo A la primera Esa de la tarjeta Cómo me frustra, ¿eh? La neta Esa de la fría Papi Chulo Espérate Me estoy parado Porque estoy comiendo Puchia Un atlayuda Vale Ah, ¿te compraste Un atlayuda, perro? Sale ¿Quién vio algo? Me encontraron a alguien ¿A quién? ¿A quién? T-Star T-Star No mames Este está Que es tú, güey No, güey No, yo te lo juro Yo lo vi No mames Fue testar No, güey En serio Te lo juro En serio Porque ya voy por ti, ¿eh? Es Rosa Es Luli Es Luli Dice Ya voy Sale Yo mami Yo estoy haciendo mis mis El Rosa Rosa Votamos por Rosa Vale, vale, vale Luli Por Luli Por Luli Vale, vale, vale Yo lo vi Ya dale, dale Dale, dale A Luli Dale, Luli Vale, código Eh Agüevo Y me botó la rosada, güey Hija de mierda Agüevo Vale Estabas intentando Estabas intentando Estabas desgraciado Vale, estuvo buena Estuvo buena Mis cosas Y luego No, si una pinta Vengo entrando Y me vienen soltando Pero que eso es mi Eh, soy rojo No Ya te quitaron tu color Rayos ¿Qué onda mundo de YouTube? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué ondita? Estamos aquí Ya saben En Amon House Juego súper divertido Chingón Apenas entré Y me estaban soltando Verigueses Estaban acusando Eh, soy Perla No la podrán ver En este canal Pero la podrán ver En el canal de Pricks O bien en el canal de Pachón Vale, vale, vale Aquí estamos En esta aventura Jenny, bebé Entró una suscriptora, chicos Este, se llama Este Eh Jenny, que es Perla ¿Por qué no hablan por vos? Si estamos Por vos ¿Cómo? ¿Cómo la podemos invitar? A ver, ¿cómo la puedo invitar? No Eh Le voy a mandar El código A ver Creo que sí la tienes Antes de que comencemos A ver No, este Vale, ya se lo envié Los policías Bien Vale, vale A ver Estamos yendo Me quiero cambiar De skin Puede ser moradito Uno 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 Ah, dale Start Ah, pero lo siento Échale así Para que no se desesperen Para que no se desesperen Dale, dale, dale Sale, sale Uno, sale Perfecto Vamos a ver Qué tal nos va en esta Ah, no me cambié De cambiar Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver El de la gasolina ¿Cómo era? Nada más le mantienen Suprimido para recargar Gasolina, ¿verdad? Creo que sí Sí Ah, vale ¿Dónde está la electricidad? Ah, ya, ya Vamos a ver ¿Dónde está cuál? El de la electricidad Se me había olvidado Aquí Me estoy quemando la lengua Ay, ¿qué pasó? Ah, no mames ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Se bajaron Ahí, güey Estarse muy ok Habla de estar Estarse en dinero Estoy vivo En Mi corazón ¿Qué pasó? Verga Es el verde 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 Vale, vale Vamos con el verde Vale, vale ¿Quién es el verde? No sé quién es el verde No sé quién es el verde Me iba a matar Vale Ya, ya voté por el verde Bota de confianza Bota de confianza Ya le di la bota de confianza Vale Vale A la mecha Se lo aventaron todos, ¿eh? Todos se lo aventaron Hola ¿Frozz? ¡Qué milagro! Hombre ¿Vas a jugar o te freseas? Venga, ¿va? Vale, vale Estamos ahorita en una partida Pero te esperamos Sí, se fue la luz Se fue la luz ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me acuerdo Ah, aquí, aquí Para repararlo Para repararlo Ah, vale, vale Sale, sale Ya lo repararon Ya lo repararon Ya lo repararon No ¿No? ¿Ya lo repararon? ¿Ya? Ah Creo que es Maggi, ¿eh? Creo que es Maggi ¿Quién es Maggi? ¿Quién es Maggi? No sé No, no, déjame O sea, hay que perseguirlo Tranquilo Ah, chingada A ver Yo sé como ¿Quién es Maggi? A ver, hay que verlo Vale, vale Vamos a seguir ¿Sí es Maggi? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? ¿Y es una tarea falsa? ¿Cómo es una tarea falsa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya Ya lo voy a reportar Se fue la luz justamente Maldito desgraciado Sabía que lo vimos Y hizo la luz ¿Cómo? ¿A quién vieron? Ya ni sé ni ¿A quién vieron? Es Maggi Es el azul Es el azul Es el azul Vale, vale Ya picaron, ya picaron Ya picaron Azul ¿Azul? ¿Seguro? Sí A la próxima Deja a mi primo entrar Vale ¿Quién vio algo? No, no soy yo Maggi Realizé una tarea falsa ¿En serio? ¿En serio? Sí No Vale, no sé por quién votar ¿Seguro por Maggi? Porque el Manu También se me hizo sospechoso El Manu Bueno Estábamos a la luz Nos arregló Sí, Maggi Maggi eso ¿Por quién votamos? Azul Me voto por Maggi Vale Voy a votar por Maggi igual A ver qué pasa Bueno chicos Ya me mutié Ya me mutié Ya no me escuchan Yo soy uno de los impostores Tuve que acusar a Maggi Tuve que acusarla Tuve que acusarla Porque si no Iban a desconfiar de mí Y ya me mutié Ya no me escucha nadie Entonces a ver qué tal ¿Qué pasa? A ver Vale, creo que la sacaron ¿La sacaron o no? La sacaron No saben que soy yo No saben que soy yo Voy a irme contra Briggs Voy a irme contra Briggs A ver Vamos a hacerlo Los investigadores A ver Vale A quién vas a buscar Yo me voy a hacer Contrar la tarjeta Esa de la tarjeta Cómo detesto Lo de la tarjeta Yo prefiero hacer otra cosa Jenny te está mirando mucho ¿Eh? Está mal Jenny te está mirando mucho Ahí está Briggs, Briggs Jenny te está mirando mucho ¿Qué está conmigo? Sí, pues te está mirando Jenny estaba aquí No, pues te está mirando Te digo Que te está siguiendo Jenny, digo Jenny y Candy Vale A ver, a ver A ver Vale Se quedaron quietos Se quedaron quietos Se quedaron quietos Vamos abajo Vamos abajo A ver Se cerraron A ver Se cerraron ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aca estoy Acá estoy Acá estoy No No Me vio Me vio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me bugeó Ese desgraciado Igual me mató A mí Iba tan bien Iba tan bien Mi plan Iba tan perfecto Mi plan Rayos El amarillo No Fue El El Blanco La vi Por eso Por eso reporté A ver si me salvo De Jenny A ver si me salvo De Jenny ¿Cómo sabe que soy yo? ¿Cómo sabe que soy yo? Mira ¿Por qué dice que fue pa' yo? Así que es este Perla Es Perla Por eso sabía que yo era yo No No Nice Estuvo buena Estuvo buena esa Bien Gracias a tu madre Pastor No No Pero ya no Vale 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 Sale Comenzamos Hoy te entras en la otra No Ipex Sale Vale A ver Alguno Alguno quiere ver Que no soy No soy impostor Alguno Tengo una misión Ya sospecho de ti Desde que dices eso Ya sospecho de ti ¿Me puedes acompañar por favor? Vale Te acompaño ¿Qué pasó? Vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es Gap? No sé quién es Este No sé quién es No sé quién es A ver ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Creo que nadie vio nada Silencio Todo Sacan el corto Vamos Vale Este Ya estaba en la regla De silenciarse O sea Con una tecla Nadie ha muerto Dicen que nadie ha muerto Bueno entonces Si quieren perder Voten por mí Yo voy a esquipear Yo voy a esquipear 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 Esquipeate Vale Es que Yo Yo estaba Yo estaba con Con Briggs Entonces Entonces yo Incluso le estaba pidiendo a él Que me siguiera Para que vea Que no Que no sea impostora Ah Verga Te cortaron Aquí Aquí También Pachón ¿Qué? Silenciense todo Vale Silenciense Sale Sale No saben Que soy yo No saben Que soy yo A ver ¿Alguno Quiere seguirme? ¿Alguno? A ver Vamos 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 Perla Riggs Riggs Si me puedes acompañar Por favor Por favor Ven acompáñame Para Para probar Mira 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 Que me tocó Esta misión De acá Mira Mira Esta me tocó Mira 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 A ver A ver Vamos A ver A ver Si es cierto A ver Checala Checala Briggs ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? Mira Mira Allá Vieron Vieron que se movió Eso Vale Vale ¿Qué? ¿Qué pasó? Güey Fue este muy obvio Me mataste en frente Güey yo no estaba presente Podías haberte quedado callado Yo iba a votar Por cualquier otra persona No 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 Estaban todos Todos Menos Güey Me dicen cuando terminen En esa partida Vale 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 Vámonos ¿Cómo? Es el blanco Es el blanco Es el blanco Me culpas cuando te la cargaste No 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 Tenían que creer Que no maten mucho Bueno Acompáñame Eh Ya lo saben Ya saben que soy el impostor Solo me toca Hacerlo rápido Por favor Quédate conmigo Vale Que yo sé que Pachón va a ir por mí Tan 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 Voy 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 por perla voy a ir por perla por acusarme No vaya por cualquiera de nosotros porque no tiene decencia Tan 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 Se me olvida que tengo que apretar una tecla Hijo de puta Bien, hermano, ¿me acompañas? Por favor. Dan, 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 dan. Ya saben que soy el asesino, entonces solamente me toca jugar. Me toca jugar y ganarles. Dan, 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 dan. ¿Ya la terminaron? ¿Ya terminaron la partida? Todavía no, todavía no. No, todavía no. Vale, vale, voy a apagar la luz otra vez. Puedo matarlos, puedo matarlos, puedo matarlos. Es que lo iniciaron muy rápido. Yo no ni siquiera puedo entrar. ¿Qué pasó? Ay, no. Yo sé que es, Pachón, porque la otra vez fuiste tú, Pachón. Yo te vi. ¿Yo? ¿Yo? Aguántalo, voy a matar a Pachón. Yo estaba en administración. Silenciense. Voy a tener que cubrirme. Voy a tener que acusar a... Me estaba haciendo. Sí, lo vi. Vale, vale, voy a votar por Jenny. Creo que la podemos lograr. Creo que podemos realizar esta. Creo que podemos hacer esta. Pero ya saben que soy yo. A ver. Vale, vale, votaron a mi amigo, pero bueno. Van a pagarlo. Van a pagarlo. Van a pagarlo. Lo van a pagar. Lo van a pagar. Lo van a pagar. Música de terror. Dan, 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 dan. Tan, dan, 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 dan. Tan, dan. Vale, vale, ya no pueden hacer nada, no pueden hacer nada, no pueden hacer nada ahorita. Hasta ahorita no pueden hacer nada. Entonces puedo hacerlo. Ayúdenme. A ver. Voy a seguirlos, voy a seguirlos. Pero puede hacer misiones, pinche test, arasar, como mueve. Gracias. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Jesús, por favor, Jesús, que no me lo encuentre. Tan, dan, 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 dan. Tan, dan, 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 dan. Vale, 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 si lo consigo, 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 si lo consigo. Cuestión a la misión. Tan, dan, 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 dan. Se está yendo porque... Si lo hago, si lo hago, si lo hago. Dale, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Ayuda, ayuda, gobierno. ¡Noooo! 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 Te salvaste, Perla, de que te agarrara ahí, te salvaste. Eres un desgraciado. Qué desgraciado. Qué chistoso porque todos sabían que era yo. Esto estuvo buenísima esa partida, chicos. Estuvo buenísima. Esto estuvo buenísima. Somos los mejores impostores. A ver. Es que así se pierde la esencia. Ya se acabó. Entra, entra, entra. Lo voy a poner en privado. Voy, voy, voy. A pesar de que sabían que yo era, se la comieron toda. No sospecharon de mí. Vale, ya entramos, ya entramos. Vale, ya nos motivamos, chicos. Vamos a ver qué tal. Se puso buenísima esta partida. No sé si me faltó alguien que entrara. No sé si vi a alguien. A ver, creo que me falta... Creo que Perla no entró. Sí, sí, sí. Perla, entraste. No puedo entrar. Vale, nos esperas en la que sigue, ¿vale? Ok. Vale, vale. Vamos a ver qué tal. Son buenas esas partidas, eh. Muy, muy cañonas y me encantó porque... A todos los tenía, a todos los tenía al pie. Estaba genial. A ver, ¿qué es esto? Ah, ya. A ver. Entonces a todos los tenía al cien por cien. Estaba súper esto. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¡Soy tan tónico! ¿Por qué me pasas estas cosas a mí? Soy tan tónico, no mítico. ¿Qué dicen que fue? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Se metió la escotilla. Yo no vi nada. No vi nada. Creo que es Maggi. Creo que es Maggi. Creo que es Azul. ¿Quién fue que estaba en tristecida, el rojo? El Azul. Vale. Pues vamos a sacarla. Igual y no sé, pero vamos a votar. Vamos a votar porque sí, nada más. Vamos a ver qué tal. Confíen en mí. Azul. Azul. ¡No! Yo creo que sí. Azul oscuro. Brimaster, ¿usted dice el azul oscuro o el azul... Yo. ¡Mario! ¡Mario, uno, dos, tres! ¡Mario, uno, dos, tres! ¿El azul yo? No. Dicen que el azul oscuro. Brimaster está diciendo que el azul oscuro. Sí, el azul es el azul oscuro. ¡Mario! 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 Vale, creo que la sacaron, eh. Creo que sí la sacaron. ¿Quién falta por votar? ¿Quién falta por votar? Brimaster dice que el azul oscuro. Yo... No. Yo voto es que... Yo no. Vale, vale. La sacaron, la sacaron. La sacaron. Estuvo buenísimo esta partida. Estuvo increíble esta partida. Era... ¡Uh! Buena esa Briggs, buena esa Briggs, buena. Estuvo buena. Buena, 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 buena. Luces, luces. Lo mismo, ahora sí, silencio. ¡Silencio! Sale. Ahora sí, vamos. Estoy muy, muy, muy prendido después de esa partida anterior. Vamos a reparar esto. A ver. Uy. Esta sí me va a costar un poquito de tiempo. Ya está, reparada. Uy, ahí está. Ya lo reparé. Vale, vale. Esta está muy fácil. Haciendo tareas, yo creo que lo podemos ganar, podemos vencer. En fin. Chicos, ¿qué les iba a comentar de mientras? Que quiero comprarme una... Bueno, tengo cámaras. Pero estaba pensando que quería aumentar la calidad todavía del canal del video. Y tenía dos opciones. Una, que era seguir haciendo videos largos. Obviamente, videos largos de los que suelo hacer de 30 minutos, 25 minutos. Pero serían con poca edición. Que me encanta rolear. O sea, me encanta rolear y me encanta hacer el rol así chido, ¿no? Y la otra es hacer videos con mucha más edición. Pero serían mucho más cortos. Porque, pues, obviamente que con más edición me tardaría un poquito más. Y son un poquito más difíciles. ¡No! Vale, queso. No puede ser. Fue el azul. Fue el azul. No puede ser. Fue... ¡Denar! Tu papá. Rayos. Voy a hacer misiones. Bueno, en lo que hacemos misiones, les comentaba, entonces... Podría hacer videos de... Más cortos, pero con mucha más edición. Obviamente que me tardaría en subirlos. El mal no estaba conmigo. El mal no estaba conmigo. Ponganlo en los comentarios. Y tu papá. Vale. No puedo opinar porque ya estoy, este... Me fundaron. Pero vamos a ver qué tal. Yo estaba encerrado. Está entre el rojo y tú. A ver. Yo... A ver si pueden atinarle a tu papá. Porque... No, por estar hablando. Pero les iba a comentar. Entonces pongan abajo en los comentarios si les gustaría que subiera videos largos. Como suelo hacerlos. No tienen tanta edición. Pero pues me encanta el rol. O videos cortos con más edición. El problema que... Estás en el juego, ¿verdad? Que duraría un poco menos. Pero... Más edición. Más edición. Más edición. Más edición. Perdemos Ok, vamos a cambiar en qué es el rock Dorime A menos Dorime 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 A ver, no, 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 era Era azul, era azul Era azul, es tu papá Es tu papá Dale al botón Dale al botón Yo creo que sí me vengan, yo creo que sí me vengan Voy a hacer tareas de mientras No, 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 no No Torime Torime Vale, no sé si lo vayan a poder reparar Pero voy a hacer las tareas para ver si puedo ayudarles A menos A menos Ahí está, la primera, me encanta cuando sale la primera De esta tarjeta Ah, ganó No puede ser Les creí, les creí Murieron todos Murieron todos Murieron todos Perla, ya estamos adentro Perla, entra, entra Vale ¿Quién puso cumbia por ahí? Desde al rato no me dejé entrar Vale ¿Listos? Dale Vamos, vamos Vale Buena suerte a todos Muteados 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 Me tocó con Briggs Entonces va a estar bueno Me tocó con Briggs Pero voy a alejarme Voy a alejarme Si Tessa lo tiene acá yo lo agarro Vale, vale, vale Yo me voy Vale, vale ¿Qué pasó? Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi Pero no puede recordar Que mató, que mató ¿Y por qué fue? ¿Rápido? Sí, sí El verde No sé cómo se llama el verde No sé cómo se dice ¿Vity qué? Lo vi, lo vi, lo vi ¿Vity, eh? ¿Vity, eh? Voy a acusar yo el verde El verde, el verde Yo voy a votar por el verde El verde, el verde No, Briggs es Es negro, el verde, el verde Ah, dice el verde Ah, perdón El verde, yo no sabía Es el verde, me No, es que es diferente El verde y el negro Es que yo le entendí Brie Brie Maxter Ah, no, es que no sé Cómo dice ¿Vity, eh? No sé cómo No sé cómo dice su nombre ¿Vity, eh? Confiarán ustedes Confiarán ustedes Pero En mi En mi No sospechan que soy yo Otra vez Ah, no, no, no No, no, no Ahora es otro Ahora es otro Ahora es otro No, pues para mí era ese Pero se salió Ahora, ¿qué hora? ¿Qué onda? ¿O esquipeamos? Creo que Es 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 Testar Pues voy a esquipear Ya, silencio Silencio Órale Perla, ¿por qué votaste por mí, Perla? ¿Por qué votaste por mí? Por buena gente Voy a ir por Perla Voy a ir por Perla Vale, sigamos ¡Ay, la luz! Sale, mutense Vale Voy por Perla Voy por Perla Voy por Perla Voy por Perla Voy por ella Voy por ella No, no, no Porque me acusó Sale Sale, voy con la luz Vale Ya estamos, ya estamos Ya estamos Voy por ella Voy por ella Voy por ella Nada, tengo que alejarme a tu papá Tarara Tarara Espera, me espera Que no se me escape Ya se me escapó Ya se me escapó Ya se me escapó Ya se me escapó La tengo, la tengo, la tengo La tengo Es que Ellos van juntos No puedo sospechar de ellos Vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, Pachón Usted estaba viendo Usted estaba viendo Que 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 Meister Sí Me estaba siguiendo mucho El Johanna Johanna Jenny Sí, te estaba siguiendo mucho Perla te estaba siguiendo mucho Estaba sospechando Estoy sospechando Sí Te apoyo Te apoyo La vi muy, muy, muy así Vale, pero tampoco Te la fue No le den a la voz No le den a la voz Porque sí Y me está acosando Me está acosando Yo pienso que ella me iba a matar O algo así Yo voy con ella Todavía no te ha matado Así que yo no vi nada No se ve nada No vi nada Es que se vio sospechoso La que se ve sospechosa es Mister Sí Ella se ve sospechosa Ya la sacamos Vamos ganando esta partida, chicos No, no, nada Nadie fue eyectado Nadie fue eyectado Vale, mutense Pero no hay que apretar el botón No hay que apretar el botón A lo imbécil Déjalo Se llama Briggs Vale, vale Aquí están Aquí están los dos Aquí están los dos Necesito que se alejen Necesito agarrarla Necesito separarlos Necesito separarlos A ver Vale, vale Esa acá Esa acá Esa acá Esa acá Vale, vale Vale, vale Déjamela, déjamela Déjamela, déjamela Déjamela No Briggs era mía Briggs era mía Qué hijos de puta Qué hijos de puta Son los dos Qué maldito asco Te despeché de Briggs Cuando estaba ahí paradito Y no estaba haciendo nada Me estaba siguiendo Y me iban a matar Wey No Dory me Dory me Sin matar a nadie Y el beneficio de la duda Wey Sin matar a nadie Sin matar a nadie Oh, sí Estamos ahí paradito Sin hacer nada Wey Sí Pero Jenny Me seguía mucho Jenny me seguía mucho Yo por eso estaba con ella Está buenísimo Con tus amigos A ver qué tal va No Voy ganando Voy ganando Dory me Dory me Dory me Vale, nos muteamos Estaba cantando Una opinión de Naruto Vale, vale Vale, ya estamos muteados Estas partidas me han encantado Creo que es una de las mejores partidas También que hemos tenido Yo creo que esta la voy a poner En principio Sinceramente ¿Naruto? ¿Cuál de Naruto? Tengo otras partidas De jamón host Pero creo que esta la voy a poner Antes de Vale la pena esta Y Vale Creo que es el 16 El de Tepo de Creo El de Silhouette Dory me Dory me Ah, ya, ya, ya Sé cuál es No lo reconocí Vale, vale Vamos a irnos por acá Aquí sí me encantaría Este Uy Hay dos acá Están quietos Están quietos No sé por qué están quietos Pero bueno Voy a Voy a confiar Voy a confiar Voy a confiar En lo que ellos reparan Pensé que me iban a Hacer algo, eh Aquí sí es de Desconfiarse Entonces Van todos ahí Yo voy a hacer mis tareas El problema de hacer mis tareas Es que pueden desconfiar De mí Pueden pensar que soy yo Entonces Voy a tratar de acercarme a ellos El mano abandonó la partida A ver Aquí está Briggs Vale A ver Frost está quieto Vale La vi, la vi, la vi Fue Brie La vi por las cámaras La vi por las cámaras Brie 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 La vi por las cámaras Enfrente de mi cara Lo hizo Fue Brie Fue Brie Fue Brie Fue Brie Fue Brie Su super likes Pobrecito Fue Brie Vale Sacamos a Brie Es que la mató Enfrente de mi Sí, estuvo demasiado obvio Lo mató Aquí mató a Frost ¿No? Sí Pobrecito Yo pensé que era Brick Master O sea Brick Master No te culparía No te culpo Yo también pensaría Que es Brick Master Sí, también Porque le dicen Brick 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 No es lo más Por eso ¿Quién falta por votar? Un huevo perro Pues falta Brick Vota lo que quieras Brick Igual ya valiste Jajaja 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 Está buenísima esta Partida Dory Me Te digo que es Brick Silencio Vale Vamos otra vez A acabar las tareas Aquí estoy solo Aquí estoy muy Muy a la vista De que me puedan atacar Pero voy a arriesgarme A esperar un ratito Ahí está Sale Se vienen buenas Estas partidas Esa actualización Me ha gustado La verdad Está muy buena Y mucho más rápida Mapas Me gustaría que hubieran Otros mapas más Que no sé Tal vez lo integren después Y estaría Estaría chido De pocas pulgas Sale Tareas acompletadas Ya no tengo ni otra tarea Pues me voy a dedicar ahora A vaciar basurero A ver ¿Puedo hacer eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el basurero? No sé dónde está No me acuerdo Hay unas Unas que ya me las sé De memoria Y otras que no Pero vamos a ver Dorime Dorime Ah mira Acá hay otra Igual y esta A ver No 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 A ver No se puede leer Intenta A ver Ahí está Es que está Me altera Aquí está Aquí está Aquí está Es Dos Cuatro Cuatro Veintitrés Ahí está Vale, vale Carlos vio que Que yo lo hice Pero no se puede desconfiar De Carlos Corre Corre, corre, corre Corre Ay No No puedes hablar Vale, vale Vale, vale Pensé que era Carlos Pensé que era Carlos Porque me estaba siguiendo Me estaba siguiendo Me estaba siguiendo Dorime Dorime Reportar Vale Vi que mataron al azul No sé quién Pero vi que mataron al azul No sé No sé Yo Escuché Seguido No Dorime Dorime Wey, ¿por qué yo no los escucho a todos? No sé Tester Porque de repente los escucho De repente No, wey Otro Yo creo Sí, wey Voy a mandar a hacer el miorte Ya, wey Pero bueno ¿Quién encontró el cuerpo? Yo Yo y lo reporté ¿Dónde estaban? Yo estaba cerca de No, no vi nada Estaba hasta abajo Creo que yo estaba cerca de Britt No vi nada No sé No sé quién fue No sé Yo sospecho de 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 Y yo sospecho de Yo sospecho de Todos sospechan de Todos ¿Por qué? ¿Por qué vas a sospechar de mí? Skip Skip Vale, skip Es que nadie vio nada No, pues no vi nada La verdad No puede ser Todos juntos Sale Si llega a matar a uno Dale, skip Yo Skipé mi voto No, pues yo no Yo soy el bueno Skipé mi voto Yo no vi nada Todos juntos Ya está Sale, ya está Vale Vale, vale Un impostor sale No sé A ver Carlos se me hace muy sospechoso Porque Bueno Puede ser que sea Briggs Pero vamos a arriesgarnos Vamos a hacer unas tareas más ¿Y ahora qué pasó? Vamos para allá Voy para allá Voy para allá ¿Por qué no la haces La tarea, Carlos? La hice Ah, bueno ¿Por qué? ¿Por qué estás inculpándome Tan rápido, eh? Ya sé quién es Testar Es Testar Es Testar Es Testar Es Testar Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Sé que eres tú Maldito ¿Qué pasó? Yo estaba a contestar ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora por qué aprietan el botón? ¿Qué pasó? No puede esperar a que mate a uno Si mata a uno, él gana No Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué? Vamos a matar No, no, no Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No No, porque solo es uno No puede ganar, güey Porque solo es uno No puede ganar, solo es uno Ah, por verga Si es cierto, no Yo pensé que ganan dos Qué pendejo F por Briggs Ah, qué pendejo F por Briggs El güey que siempre nos regaña Que no apretemos el botón A los güey Yo, sinceramente Sinceramente A como ya apretó el botón Yo no me quiero despegar de nadie Porque este Vale, chicos, chicos, chicos Yo voto por Testar Voto por Testar Porque Carlos 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 sí hizo la misión Briggs hizo la misión Yo hice la misión Y Testar no hizo la misión Güey, porque vi que estaban todos ahí Yo desconfío de Testar, güey Yo desconfío de Testar Yo ya voté por Testar De Testar de Pachón, güey De Pachón, de Pachón Perdón, perdón, perdón De Pachón, de Pachón Yo vengo a decir Yo soy pachoneado No, yo no soy Ahora sí no soy el malo ¿Qué hizo Pachón, güey? No, sé que es Testar Sé que es Testar Lo voy a averiguar Y que me asesine Y así lo van a encontrar Así lo van a encontrar Dorime Dorime Ya la estoy siguiendo Tal vez sepa ¿Por qué tú me sigues, Pachón? Dorime Si no, este Testar es Es este Carlos A ver Este nunca lo he entendido ¿Cómo es? A ver Creo que está Ahí está Ahí está Ahí está Carlos No sé ¿Quién? No sé O Briggs O Briggs No sé Estoy ahorita pensando ¿Quién puede ser de ellos? A ver Ya acabé mis tareas Pero Para encontrar más Esa es la onda A ver Dorime Ya me traumé Con esa canción ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Carlos Los nervios me están comiendo A ver A mí, güey Estoy temblando Siento que es Carlos Porque Carlos está muy callado Cierto Estoy muteado Estoy muteado Ahí está Te digo Me encerraron En la cafetería Y me dieron miedo No, pues es que No sé de quién No sé de quién desconfiar Con este evento de Briggs, güey Estábamos encerrados No podemos salir Yo estaba con Cos, güey Qué puto mío Ya, terminé Terminé mis misiones Ya, hagan sus misiones Y ganamos por misiones Yo también las terminé Pero desconfío de Briggs O de Testa No manches, güey Testa Yo voto por Testa Yo voto por Testa Testa, Testa Siento que es Me encerraron en el comedor, güey Yo hace rato Terminé mis misiones Frost, tú ya moriste Ya, el que no ha hecho misiones Hagan misiones, por favor O sea, para qué me jodería yo mismo Yo estoy buscando el resto de mis misiones, güey Por cierto Ya, todos juntitos Todos juntitos O sea, acompañamos a Testa Luego me acompañan a mí a hacer misiones Vale, vale, vale No, pero ya voté por Testa Yo ya voté por Testa Yo sé que Testa Yo lo sé Lo siento, se me buggeó la pantalla Sale Simplemente que no votes Este estar, este estar, este estar Este estar Ya voté por mí mismo Mira, yo siento que es patichero, güey Sí, porque sospecho de Testa Sospecho de Testa Te pasas, güey ¡No! Vamos a acompañar Testa Yo estoy escuchando a Carlos Y sin embargo No estoy votando por él, güey Pero tú me das mala vibra Aparte hace rap ¿Qué tiene que ver eso? No lo sé Pero lo metí Nada más para Para frustrarlo A ver, a ver Sale Es Dos Tres Dos Cuarenta y ocho Ahí está mi tarea acabada ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Era Testa Yo sospechaba de Testa ¿Por qué ganó Si todavía estábamos dos? Mi esposo un rato Y además es que está lloviendo Ah, es que Briggs es este Ya es este Un joven Ya es casado, que diga Vale Vamos a ver A esta es otra vez Tenemos que descubrir Veo todo negro, literal ¿Qué es esto, güey? Se movió Esta no lo entiendo Bueno, creo que como soy Voy de este lado Lo malo del YouTube nuevo Ahí está Ahí está la primera Genial Me encanta cuando sale la primera A ver esto F sacó a Frost F por Frost Ahí está Bri No, Bri ahorita no creo que sea No creo que la haya tocado dos veces Eso sí Vaya Sale Esta no me había tocado A ver ¿Cómo es esta? ¿Cómo es esta? A ver No, no, no ¿Qué fue la luz? A ver ¿Cómo es esto? A ver No, no la entendí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le había entendido eso Nunca me había tocado Oye, casi ni lo veo En ti no vi nada ¿Qué fue? ¿Qué fue? O sea, mataron a Bri Pero todo estaba en oscuro ¿Quiénes estaban juntos? ¿Estamos con alguien? No, yo estaba solo Maldito te estaré Donde los cohetes Es Jesús Es Jesús Es Jesús ¿Quién? 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 ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el que eligen? ¿Quién es el que están eligiendo? Para saber Eres tú Sí, eres tú Eres tú Eres tú Pero porque Bueno, no sé Porque Se ve sospechoso Oye, pero Usted ni siquiera estaba ahí ¿Pero por qué me dicen a mí? ¿Porque vi en las cámaras? Sí, estaban en las cámaras Y estaba la luz apagada Sí, sí Eso era ¿Verdad, no? Estaba viendo todo en las cámaras Y estaban ahí Bueno Entonces es Briggs Voy a esquipear Voy a esquipear Esquipeo, esquipeo Esquipeo Votaron por mí Qué poca Típica Es lo mínimo Que te mereces Es pachón No Bueno, nos le hemos librado Pero no somos nosotros Tenemos que ir a reparar eso La luz No, no es acá Me equivoqué Me equivoqué ¿Cómo voy a ver la cámara Con las luces apagadas? Vale No, no es acá Vamos por acá Por acá Por acá No ¿De qué lado es? Está hasta allá Hasta el otro lado Me sigue Briggs Me sigue Briggs Me sigue Briggs No No Es hasta allá Hasta arriba Vale, vale, vale Ya casi llego Aquí está ¡No! ¡No! Lo vimos Pero lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo vieron Se salió Hasta salió El Discord Ya no quiso más No, güey Eso es como cagón La neta Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui Siempre Siempre hace lo mismo Pobrecito Vale, ya lo sacaron Ya lo sacaron Siempre hace lo mismo Sabía que era Sabía que podía Este, desconfiar Adiós ¡Adiós! Ahí está Esa estuvo buena Fue Esa estuvo buena Estuvo buena Vale, vale Sale, nos muteamos Nos muteamos Me toca ser solo Me toca ser solo Vale, vale Voy por este Voy creo que por Voy por Voy por Bri Vale Vale, vale Vámonos 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 ¡Ay! Por poco me vi Por poco me vi No me vieron No me vieron Pachón te vi Pachón te vi en las camadas ¿Cómo que me vieron? ¿Cómo que me vieron? A ver Necesito pruebas Necesito pruebas Necesito pruebas Es Pachón 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 Y sé como Ví a Pachón Es Pachón Y sé como que yo Me puse a hacer una misión Y vi que Bri se fue Después te fuiste tú detrás de ella Y por eso lo que eres tú Eres el único que pasó al lado de ella No, pero yo estaba Yo iba a la cocina Me dio hambre No, 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 no Ya se puso nervioso Ya se puso nervioso el Pachón Es Pachón No, pero ¿Cómo van a estar seguros? Es Pachón, Es Pachón lo vi en las cámaras Lo vi en las cámaras Y tengo la prueba No Te vivieron de la cámara, güey Ya, y yo lo seguí para ver Y no Pero Yo fui a la cocina por unos Y te estar vio Que yo estaba en las cámaras, ¿cierto? Fui por unos chitos No, no, no Fui a la Pachón Carlos, Carlos Tú me viste que yo estaba en la cocina contigo No Te vi yendo de atrás, te vi Malditos, no Sí, igual es No puede ser Qué rápido No puede ser Y pues bueno, banditas Sin más que decir Yo me despido Estas partidas estuvieron, la verdad Súper chidas Regálame tu like Sin más que decir Nos vemos en otras partidas más de Hamon Hust